¡Sin ella no hay vida! Santiago del Estero sin agua potable. El Cabura es una localidad ubicada en el departamento Copo de Santiago del Estero que se encuentra sobre la Ruta Nacional 16 a 55 kilómetros al sudeste de Monte Quemado. Allí, vecinas y vecinos denuncian una serie de carencias que las autoridades del gobierno no resuelven, resaltando el problema del agua. Tanto como en el área de salud, donde no llegan los insumos ni profesionales a las salas de primeros auxilios o la falta de desarrollo productivo que genere fuentes de trabajo a las familias de pocos recursos. Esta población de más de mil familias no accede al agua potable ni podrida ni sucia, exclaman sus habitantes. El agua se trae por canales desde el río Salado proveniente de Salta. El recurso difícilmente llega en cantidades suficientes. Por un lado, por la falta de obra adecuada y por otro, por el nulo control del uso, dado que es lisa y llanamente robada a los pueblos por los grandes productores agrarios que se apropian en su curso y la acaparan en represas muchas veces más grandes que las construidas para los pueblos y el uso público. En la pequeña represa de abastecimiento del caburé, la planta potabilizadora está inutilizada hace 35 años por desperfectos en los motores, por inutilidad de los filtros que no se cambian y por la no aplicación de químicos necesarios, que son, sin embargo, ítems en el presupuesto municipal. Ante la falta de respuesta de los funcionarios, el pueblo siempre se ha movilizado, incluso cortando la ruta para ser escuchados y tener repercusión. Pero la desidia continúa.